Así es que amigos de hoy no vamos a seguir bailando, vamos a seguir disfrutando en verdad porque esta noche la estamos pasando en grande, esta noche aquí en el 15º aniversario de Jessica García Morales para saludar también a sus padrinos de sonido, para Pablo García Morales y Gabriel García Morales que se encuentran allá en la ciudad de Nueva York y vamos a hacer este saludo también para mi gran amigo Anthony Junior del sonido Maxxins allá en la ciudad de Brooklyn vamos a bailar este número que nos dice la rumba Maxi Yankees si señores vamos a bailar, escuchenla, pídenla y solicitenla escúchala en www.espaciosonidero.com ¡Vámonos! Para Jessy, de sus amigas, Gloria, Ángeles y Teresa, también dice de Flor y Chivé Vámonos, felicidades Y también para Jessy, sus chapelanes Acaba de llegar, desde Brooklyn, Nueva York, ya te vienes a salvar Con su rumba de tambores, ya empezaron a gozar Sonido Maxi, de Anthony Junior, va a llegar Escuchen como dicen El máximo sonido, se acaba de instalar Desde Brooklyn, Nueva York, ya te vienes a salvar Con su rumba de tambores, ya empezaron a gozar Con sonido Maxi, de Anthony Junior, gozarán Para Anthony Junior, sonido Maxi Los sospechores de un principio Para Jessy, Jessy y sus chapelanes Vamos a bailar con sabor En la rumba Maxi ¡Ándale! ¡Ándale! Escuchen como dicen Suena, para Manuel Aguilar Sonido, baby rumba Y su amor La incomprendida El máximo sonido, acaba de llegar Desde Brooklyn, Nueva York, ya te vienes a salvar Con su rumba de tambores, ya empezaron a gozar Sonido Maxi, de Anthony Junior, va a llegar El máximo sonido, se acaba de instalar Desde Brooklyn, Nueva York, ya te vienes a salvar Con su rumba de tambores, ya empezaron a gozar Con sonido Maxi, de Anthony Junior, gozarán Jijiji, jijiji Y el mejor de la ciudad te empieza a tocar Y el mejor de la ciudad te empieza a tocar También toda la banda se empieza a reportar Con el gigante de gigantes se empieza a juntar Sonido, tanquis de Jehová, una belleza Lo sospeché desde un principio Y el mejor de la ciudad te empieza a tocar También toda la banda se empieza a reportar Con el gigante de gigantes se empieza a juntar Sonido, tanquis de Jehová, una belleza Ese soy yo, los sospecheros de un principio Y el mejor de la ciudad te empieza a tocar También toda la banda se empieza a reportar Con el gigante de gigantes se empieza a juntar Sonido, tanquis de Jehová, una belleza Ese soy yo, vámonos Lo mejor de la ciudad, lo sospechó desde un principio También toda la banda se empieza a reportar Con el gigante de gigantes se empieza a juntar Sonido, tanquis de Jehová, una belleza Estamos en San Juan y en Guismanalco Saludando a la bellísima Y es hija García Morales Y la señorita Quinceañera Oye como dice Con su amor Se llama la Rupa Maxi ¡Cállate! 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 Como dice Escúchenla ¡En todo Nueva York! ¡Sí señor! ¡Familia García Morales! ¡En todo Nueva York! Lo sospeché desde un principio ¡Cállate! ¡Se va el número! ¡Se va la Rupa Maxi! ¡Cállate! ¡No, no, no, no!